Saltando sin parar Saltando sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte 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 sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Salte, 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 salte sin parar Saltando sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Y sigue saltando Saltando sin parar Saltando, salte, 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 salte sin parar Saltando, salte, 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 salte sin parar Quiero ver quien es que más salta conmigo Quiero ver quien es que más salta conmigo Saltando con ritmo sin parar Saltando sin parar Así 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 Con el ritmo pum, pum Con la tapora pum, pum Arriba pum, pum Abajo pum, pum De lado pum, pum Con el coro Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta, y salta, y salta Si quieres probar una dosis de emoción El ritmo que me lleva es toda fascinación Por eso me invento una cosa singular Si quieres gozar, pues no pares de saltar Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta, y 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 salta, ¡Suscríbete!